Bueno, te voy a enseñar cómo vas a ganar dinero dentro de YouTube. En esta pestaña podemos ver el YouTube Studio, en la parte de acá arriba, que dice estudio.youtube.com y también el URL del canal del cual estamos viendo. Acá podemos ver que tenemos las visualizaciones de 441.000 visualizaciones en los últimos 28 días. El tiempo de visualización son 10.000 horas aproximadamente y las ganancias aproximadas que podemos ver acá son 813,74 dólares. Podemos ver los videos principales de los cuales se ganan dinero, los últimos comentarios de los videos y los últimos suscriptores que se suscriben al canal. En la parte de contenido podemos ver la parte de los videos, en estadísticas, los ingresos estimados que se tienen los últimos 7 días, los últimos 28 días, los últimos 90 días y los últimos 365 días. De igual manera podemos ver todo lo que se gana dentro del canal de YouTube. Podemos ver los comentarios, los subtítulos, derecho de autor, la personalización del canal de YouTube, de cómo quieres que las personas vean tu canal, la parte de diseño, marca e información básica. Te vamos a enseñar también la extensión que nosotros utilizamos para poder posicionar mejor nuestros videos o tener una mejor audiencia y ver más o menos para que tú veas cómo tu competencia están subiendo los videos y podemos copiar de igual manera esta estrategia. Cualquier duda o consulta de igual manera lo puedes hacer ya que estamos creando un grupo de WhatsApp en el cual ayudaré a las personas a crear canales de YouTube desde cero.